¡El tirador te pegue! ¡Mordona! Blue Label Para desayunar Puedes tomar un Blue Label Para puto desayunar Jopao Puedes tomar un puto Blue Label Blue Label No puedo poner una voz Eso es estilo, tío No puedo poner la voz Tan grave, no se puede, loco Es que ni forzada, loco La puedes poner, ¿no? No 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 Me ha gasto los dos, ¿no? Solo el flash El flash Estaba jugando mal este Rackard, me sorprende, loco Estaba jugándolo bien, ¿no? Quiero setear la wave Es que apareció en medio el power este Por lo cual el Jhin no sé qué hace O sea, está crazy Más o menos ¿La hacía falta fasear? Otra vez en top el Jarvan, ¿eh? Tiene que tomar un Blue Label, ¿eh? ¿El horn ese para dejar de morir? Blue Label Blue Label Blue Label Blue Label Blue Label No puedo poner la voz más grave Parezco gilipollas hablando ¿Cómo se hace, loco? Quiero decir Blue Label Pero no sé decirlo Con la voz de... De... ¿Mafias? No puedo, bro No quiero divear a este, creo ¿Eh? Tiene que pushear para moverme, creo Esa no es mi pelea Cuesta de Jarvan, tío, en verdad Me he guardeado, en verdad He estado muy cagado Si me metiera bandera Y me metiera WL Jhin Como mínimo Me quedo sin flash Ahí, como mínimo Jarvan en medio Fuck, tío Fuck, tío Es que esto es rap Me viene el bardo ahora con el portal Así que... Ah, tío, no, eh Me coge la planta Me cago en la puta ya, eh, loco ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué estás haciendo, tío? Y quita el ward, quita el pink Quita el pink ward, loco ¿Qué te cuesta? Fajar a mí Está baiteando Para que le entre Mira el Jhin como está jugando, ¿sabes? Porque está el Jarvan en la yerba Está el Jarvan ahí No tengo maná ni hachas Joder, loco Me voy a quedar, eh Un poco bots esos dos, eh Estoy pingueando Que está el puto Jarvan En la hierba, loco Y el Rakan Se mete ahí a melee Le espabilo Quita eso, please Mierda, te he caído ya Pensaba que la siguiente era la canon No está Como está bajo torres No me he fijado, tío Fuck, tío Esto no se me ha quedado aún Y me cortas el record Con la W Eres un pedazo de virgen asqueroso Y tomas una pedazo de furcia asquerosa Guarra puta, Damián Mierda De mierda Tengo que manejar al bardo detrás Tengo que arregla Tengo que arregla Era más rentado Porque he pillado mucho Mucho ítem en este recall Muy fuerte ahora De cojones Se ha hecho ya un dragón Un heraldo Bueno Tiene heraldo Tengo que guardarme el flash Para cuando me vaya a ulterar el Jarvan Porque el Jarvan, imagino Le va a tirar buen top Buen bot Está ahí el puto Jarvan creo No tengo nadie cerca Tengo que dejar que me quite el Pink War Está ahí el Jarvan, ¿no? Vuelve el bardo Qué malo es el Rakan, tío Cagún Dios ¿Un TP? Flat del Jarvan Flash TP del Renekton Pero claro Igual El Jhin sigue pusheando Porque me visto va a quedar, ¿no? ¿O no? Qué puta No pillas Tacks, tío ¿Qué hace el Rakan? No lo sé, loco No lo sé Qué coño está haciendo Chavales, no lo sé No lo sé, la verdad Hasta ya saberlo No tengo flash ahora No tengo flash ahora No tengo flash ahora Lo snipeo, ¿eh? Estaba aquí el bardo aún What the fuck? ¿No tengo flash ahora tres? Un solar El arás 20% 6% Obligged Elch 0% 8% ψ 1€ 0€ 0% 10% 11 western ¿Ah? Puedes estar aquí. Puedes estar aquí, me sirve. Puedes estar aquí, puta madre. Puedes estar aquí, puta madre. Muy tocho ahora, eh. Pilla mucha pasta, loco. Puedes jugar muy, muy, muy conservador. ¡Ja, ja, ja, ja! No puedo creer, loco, el Rakan ese. Lo ha hecho de advertencia, ¿no? Supongo. Es que si tengo aquí el Harvan, ahora mismo tengo Flash. Me muero, ¿sabes? Fácil. Está en medio el Harvan. Go, go, dive, ¿eh? ¿Por qué dan la vuelta, mongolo? No. Estaba ya en medio, tío. Comparte conmigo. ¡Ayuda, por favor! Vale, buenísimo el Gragas. Tiene cinco. Nice. Oh, fuck. El Flash ha parcelado. Bro, qué sacada. Vaya quiteo que he pegado ahí, en verdad, eh. Bro. Arnectón. Vaya exhaust le he pegado, eh. También. ¿Cómo esquiva el combo del Harvan? Luego, na, na, na. Muy bonito, eh. Y el Gragas le ha cortado el combo al Harvan. Muy bueno, tío. Hostia, es la torre, ¿no? A tiempo. Poco. Mm. ¡Vamos! Nice. Tengo el filo. Y top de hecho. Y top de hecho. Me iba a meter. No. ¿Por qué hacen eso? Nice. ¡Cuál! ¡Cuál! ¡Pero qué coño es esto, loco! ¡Ves tú, qué coño es! ¡¡Cuál! ¡Ves tú, qué es! ¡Cuál! Puta su runita su no Puto hellos blade su no Esto que fumada es Puto daño que tengo Muy loco eh Muy loco estas runas con esta Puta build con esta skin Tira el llave por favor No muero No muero ¿Qué voy a tirar top? Obala gane, bueno, bala gane. ¿Medio, plis? Tengo axaos para Renekton. Eh, hay que tirar también torre de bot. No, no. El blu. ¿Qué pasa? ¡Oh, no! El blu. El blu. ¡Suscríbete! ¡Hijo! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me fui por tabaco, pero me perdí. Están trolando ahí un poco, creo yo. Están un poco trollos ahí, eh. Vamos medio. Me llegamos a top. ¡Entre! Tanquea. ¡Toma! 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 Tengo una primera la whispers ahora... Vamos a pillar el Red sin Univerne, ahora se hace así, cuando el jungla tiene el ítem de jungla acabado, se comparte el buffo. ¡Me está lagueando! Voy a pusher al bot, tengo que ir para el Nashor un minuto y medio. ¡Vamos! 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 ¡Vamos para el Nashor ahora! ¡Vamos! 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 Pero también va a quedar en un puto ward, loco. A ver, cojo el rojo, cojo el rojo y Nashor. No, 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 no. Eh, acabamos la partida, ¿no? ahí, o qué? Lo que pego, loco. Si eso sí es solo una R, alguien. Cama, cama. Lo entiendo. Bueno. Ese tío va a ganar elo. Ese tío va a ganar elo. Bueno, espérate, hay que hacer pie al Nashor ellos, eh. Ese tío puede ganar elo, eh. Tío, es que hay chapa atrás y ya está, tío. Al Nashor. Ya que me la ha jugado ahí. Ya que he jugado. Es que hay chapa atrás y ya está. Te he echado para atrás y ya está. Quedad el Bardo. Sería medio, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Antes, bro, empecé a utilizar las runas con robo de vida, pero es que no pegas, literal. No tienes ataque speed apenas. No, 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 no.